A todos, bienvenidos al auditorio Euclides Jaramillo Arango. Antes de comenzar la ceremonia vamos a pedirles a nuestros graduandos que se conectan a través de las redes sociales, a través de Webex y YouTube. Vamos a pedirles entonces que activen sus cámaras, quisiéramos tener la oportunidad de interactuar con ellos, de verlos por lo menos y que dejen sí apagado su micrófono para que no haya interrupciones en cuanto al sonido se refiere. ¡Gracias! 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 y 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 señoras y señores graduandos que se conectan a esta hora desde sus hogares en compañía de sus más cercanos allegados lo mismo que a quienes hacen presencia hoy también en nuestro auditorio les brindamos la más cordial y emotiva bienvenida desde el auditorio cli jaramillo arango de nuestra alma mater para llevar a cabo esta solemne ceremonia virtual de gradías de graduación que se realiza con la presencia y la presidencia en la mesa principal de nuestro rector el ingeniero jose fernando echeverry murillo y le acompañan el señor decano de la facultad de ciencias de la salud el doctor luis jorge luis duque valencia jorge luis duque valencia señor vicerector académico de nuestra universidad el doctor jose ember ayala zuluaga el señor decano de la facultad de ciencias básicas y tecnologías doctor germán darío gómez marín y la secretaria general de nuestra institución la doctora claudia patricia bernal rodríguez nos acompaña como un invitado muy especial el señor director del programa de contaduría pública rubén antonio vélez ramírez quienes estamos presentes hoy aquí desde el campus universitario vale también la pena saludarlos muy especialmente a todos nuestros compañeros a quienes se encargan también de la seguridad de bioseguridad mejor a nuestros compañeros del centro audiovisual a nuestros compañeros de la oficina asesora de comunicaciones de igual manera a quienes nos ayudan y nos colaboran con el protocolo porque realmente es por ellos que podemos llevar a cabo esta clase de ceremonia lo mismo que a quienes acompañan hoy este momento especial quienes estamos aquí debemos atender entonces estas exigentes normas de distanciamiento preventivo y bioseguridad que implican el restringido número de asistentes presenciales a este espacio es un placer compartir con ustedes este momento tan especial en la tradición de la celebración de los grados en la universidad del quindío como una experiencia que se replica en diversas instituciones de educación superior en el mundo dadas las condiciones de la pandemia por las cuales estos acontecimientos de alto significado han cambiado forzosamente poder realizar esta ceremonia de graduación en el nuevo contexto de nuestras relaciones sociales institucionales e interpersonales es el resultado de un esfuerzo mancomunado que permite mantener el carácter sublime y la trascendencia de este acontecimiento que como los tiempos que hoy vivimos nos dejará una profunda huella en la memoria una huella feliz en esta oportunidad hay algunas consideraciones que debemos hacer dado este escenario virtual mediado por tecnologías y protocolos de bioseguridad con el fin de brindarles total claridad a quienes comparten con nosotros esta mañana a través de la red social youtube una de ellas es que el diploma que recibirán hoy quienes se acreditan como profesionales únicos indianos cuenta con la validez y el peso académico y jurídico de todos los que se han otorgado a lo largo de los 60 años de historia de nuestra universidad el diploma y el acta de grado que hoy reciben como reconocimiento a su esfuerzo académico hacen parte de una insignia digital del más alto nivel a la cual tendrán acceso una vez celebrada esta ceremonia para dar inicio protocolario tal y como lo merece este momento ustedes por favor se ponen de pie en sus casas nosotros aquí haremos lo mismo y compartiremos de manera muy especial el himno nacional de la república de colombia de los 60 años 9 y en 2 ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar las palabras de congratulación del señor rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry Murillo. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a quienes me acompañan en la mesa principal. Un saludo muy especial a quienes me acompañan en la mesa principal. Un saludo muy importante poder llevar a cabo esta ceremonia a pesar de las dificultades y con el dolor en el alma que hoy tenemos. Igualmente expreso un cálido saludo para los decanos, directores de programa que están desde sus oficinas o residencias, directores de los CAT e indudablemente a todos ustedes quienes están desde sus casas siendo partícipes con sus familias y sus allegados de esta séptima ceremonia de graduación que llevamos ya mediados por tecnología. Iniciamos en el mes de junio, les digo así de una manera somera que a la fecha van más de dos mil graduados que hemos tenido mediante esas tecnologías. No deja de ser un acto importante, simbólico con todas las características que se requieren y es el esfuerzo de todos, de ustedes por participar y por lograr estos méritos y de la institución por permitir que esta graduación se lleve a cabo. Por eso hoy puedo decirles a todos ustedes, apreciados graduandos de la Universidad del Quindío, respetadas familias y allegados de quienes hoy obtienen la merecida retribución al esfuerzo académico y personal realizado durante estos años. Gracias a todos. 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 formados con valores y principios como los que les brindaron desde sus hogares y los que se fortalecieron por una decisión propia que los trajo a la alma maternidad indiana, un compromiso que sellarán desde lo profundo de sus espíritus con soledad juramento, que más adelante se llevará a cabo. Hoy pueden estar seguros de que la universidad, en medio de la bruma gris e incierta de la pandemia, no pierde de vista su formación y su misión formadora, sustentada en una esencia pertinente, creativa e integradora y que continuará determinada a brindar las posibilidades para que ustedes puedan gestar un mejor horizonte desde sus saberes, con la seguridad de que son precisamente los llamados a hacer de este difícil momento que vivimos y que se transforma en la acción y nos permita resurgir con energía para enfrentar nuevos y complejos desafíos. Espero que Dios mediante muy pronto, como en la marcha de Aida en el video, podamos volver a ver los salones con estudiantes y no como hoy los tenemos, por las exigencias, por los requerimientos, por la problemática que todos vivimos, simplemente llenos de sillas, pero sin el espíritu y sin el calor humano que todos ustedes cuando están en el claustro hacen que se sienta y que se viva esa efervescencia y ese contagio entre todos de estar aquí y sintiéndonos en familia y llevando a cabo estos procesos de formación. Estoy seguro que es en los más complejos momentos en los que se pueda, en los que se prueba el espíritu, pues siempre habrá dudas sobre lo que llega demasiado fácil y no nos supone un esfuerzo. Para muchos de ustedes, para la gran mayoría, estoy completamente seguro que el esfuerzo fue grande, que le dedicaron tiempo, que le dedicaron, le robaron tiempo a sus familias, a aquellos que comparten hogares, a sus seres queridos, pero que hoy aquí todos recogen esos frutos. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes la alegría que cabe en cada corazón uniquindiano, como ya lo noté, al ser testigos del 60º aniversario de nuestra querida Alma Marta. 60 años que se cumplieron el 14 de octubre de este año. La universidad fue creada por acuerdo del Consejo Municipal de Armenia el día 14 de octubre de 1960. Y son 60 años de crecimiento, de compromiso y de permanente desarrollo. Que surgida de un espíritu emprendedor e inquieto por el conocimiento de generosos hombres y mujeres, líderes de estas tierras, es ahora ejemplo de innovación y desarrollo. Y un monumento vivo en clave de jardín para quienes la amamos y la respetamos. Hemos, por tanto, asemejado su génesis, la génesis de la universidad, al de un grano de café maduro. Que, procesado con el amor de la técnica ancestral y convertido en sustancia con aroma y sello de renombre nacional e internacional, vierte en el paladar de quienes le beben la esencia de una tierra, la tierra uniquindiana. Asimismo, todos los que han tomado especiales sorbos de la amplia tasa del conocimiento que ofrece nuestra universidad, saben reconocer la calidad del producto uniquindiano y que ustedes hoy son el reflejo de ello. Y es por este carácter uniquindiano que ustedes tienen la valentía y la fuerza que les permitirá luchar por un mundo nuevo, un mundo nuevo, habitable, seguro, un mundo que está en sus manos construir y en nosotros impulsar, desde una institución que entiende que continuamente debe aportar lo mejor de sí, a quienes se consideran uniquindianos para toda la vida. Quiero entonces que reciban, a nombre del Consejo Superior, a nombre del Consejo Académico, a nombre de las directivas uniquindianas, mi más sincero abrazo de congratulación, unido al deseo de que su vida siga dando frutos nobles para ustedes, sus familias y la sociedad. Recuerden que durante estos 60 años de existencia y en los que están por venir, estamos, estaremos juntos en todo momento. Muchas gracias, felicitaciones para los nuevos graduandos, que tengan hoy el placer de compartir con sus familias, con sus seres queridos, con sus allegados, allá ustedes desde sus casas, ustedes aquí en el recinto, y que sus sueños cada vez se vean por mejor horizonte y prontamente los cumplan. Para todos, mis sinceras felicitaciones, un feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, invitamos a todos nuestros graduados que nos acompañan a través de las redes, que por favor activen sus cámaras. Queremos tenerlos, por lo menos visualizarlos, saber que nos están acompañando desde sus hogares, lógicamente con el micrófono desactivado, pero la cámara puesta para que podamos ver los rostros, esos rostros que reflejan la esencia uniquindiana, ese valor de quienes hoy logran una meta muy especial y que estamos seguros continuarán por esa senda, logrando lo mejor. No solo para ustedes y sus familias, sino por supuesto para toda una sociedad que espera de hijos especiales que trabajen para mejorarla y para sustentarla en el futuro. A continuación, voy a dar lectura al acuerdo del Consejo Académico, por medio del cual se otorgan los títulos, vamos entonces a estar muy pendientes de las pantallas, allí ustedes van a tener la oportunidad de recibir una felicitación especial. Entonces, queremos que estén muy atentos. Consejo Académico, acuerdo número 296, de octubre 30 de 2020, por medio del cual se otorgan unos títulos. El Consejo Académico de la Universidad del Quindío, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las consagradas en la Ley 30 de 1992, el acuerdo número 005, del 28 de febrero de 2005, acuerda. Artículo primero, otorgar el título de Magíster en Ciencias Biología Vegetal a los siguientes estudiantes. Carlos Alberto Méndez Puentes, Carolina Londoño Bula. Artículo segundo, Otorgar el título de Magíster en Administración a los siguientes estudiantes. Eliana Hasbleidi Salamanca Ospina, Ebelio Pérez Galvis, Luisa María Muñoz Restrepo. Artículo tercero, Otorgar el título de Magíster en Procesos Agroindustriales al estudiante Edwin Libardo Romero Vargas. Artículo cuarto, Otorgar el título de Ingeniero Civil a la estudiante Liesel Caterine Rodríguez Rosero. Artículo quinto, Otorgar el título de Ingeniero Electrónico a los siguientes estudiantes. Camilo Antonio Ramírez Castillo, Daniel Enrique Castaño Bermúdez, Daniel Felipe Zambrano Villamizar, Esteban Solano Gómez, Iván Darío Zuluaga Alzate, Marco Aurelio Ríos Palacios. Artículo sexto, Otorgar el título de Tecnólogo en Obras Civiles a los siguientes estudiantes. Álvaro Javier Restrepo Ruiz, Daniel Alberto Amariles Vélez, Didier Gemay Restrepo Gómez, Eider Andrés Ocampo Gómez, Laura Vanessa Arismendi Riveros, Leonel Mauricio López Torres, Octavio Andrés Castrillón Ramírez. Artículo séptimo, Otorgar el título de Tecnólogo en Topografía a los siguientes estudiantes. Alejandro Franco Ortiz, Daniel Felipe Oza Ramírez, Jennifer Dianeybi Álvarez Hernández, John Edwin Arias Reyes. Artículo octavo, Otorgar el título de Licenciado en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica a los siguientes estudiantes. Cindy Tatiana Amu Suárez, Johanna Marcela Jaramillo Llano, Sandra Aguirre Cadavid, Artículo noveno, Otorgar el título de Licenciado en Español y Literatura al estudiante Diego Vallejo Ávalo. Artículo décimo, Otorgar el título de Licenciado en Lenguas Modernas a los siguientes estudiantes. Laura Marcela Cardona Martínez, Manuela Tamayo Giraldo, Artículo undécimo, Otorgar el título de Licenciado en Matemáticas al estudiante Luis Fernando Andrade Flores. Artículo duodécimo, Otorgar el título de Licenciado en Pedagogía Infantil a los siguientes estudiantes. Anji Tatiana Acosta Cruz, Dina María Ospina Cortés, Jayce Estefanía Montilla Escobar, Yulisa Orjuela Ramírez, Laura Andrea Hurtado Sinisterra, Mónica Alejandra Tapasco Bueno, Mónica Lucía Orozco Román, Yensi Leyni Primero Cabrera, Juliet Andrea González Betancourt, Artículo décimo tercero, Otorgar el título de Licenciado en Pedagogía Social para la Rehabilitación a los siguientes estudiantes. Erika Viviana Salazar Aristizábal, Luisa Fernanda Vázquez Gómez, Artículo décimo cuarto, Otorgar el título de Biólogo a los siguientes estudiantes. Ángela María Cardona Rubián, Cristian Eduardo Ramos Herrera, Daniela Mera Martínez, Lina Rocío Narváez Urbano, María Camila Páez Piedraíta, Miguel Ángel Martínez Prado, Artículo décimo quinto, Otorgar el título de Físico al estudiante Juan Felipe Escobar Quirós. Artículo décimo sexto, Otorgar el título de Químico a los siguientes estudiantes. Cristian Javier López Mora, Derli Lorena Banega Suárez, Erika Caterine Valencia Gómez, Luz Geraldín Beltrán Montoya, María Fernanda Quintero Carmona, Natalia Andrea Ramírez Guarnizo, Artículo décimo séptimo, Otorgar título de Administrador de Negocios a los siguientes estudiantes. John Alexander Rodríguez Ocampo, María Camila Contento Bedoya, Natalia Castro Grajales, Holga Lucía Fandiño Parra, Wilson Andrés Henao Patiño, Yamile Tapasco Taborda. Artículo décimo octavo, Otorgar título de Administrador Financiero a los siguientes estudiantes. Álvaro Andrés Sarta Morales, Álvaro Andrés Sarta Morales, María del Mar Aguirre Espinosa, María Luisa Guerrero Quintero, Olga Teresa Zapata Marín, Sandra Ginette Hoyos Gil, Gerson Leandro Delgado Quintero, Jormery Elizabeth Tavares Gómez. Artículo décimo noveno, Otorgar el título de Contador Público a los siguientes estudiantes. Anderson Stevens Bautista Oviedo, Angie Milena Zamora Romero, Diana Fernanda Luna Rivera, Johnny Mauricio Ramírez Buriticá, Linda Paola Orozco Coy, Luisa María Peña Tascón, Neidy Yamile Castro Pantoja, Sandy Lorena Martín Novoa, Santiago Arias Guevara, Yudi Alejandra Solarte Urbano, Artículo vigésimo, Otorgar el título de Profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística a los siguientes estudiantes. Fabiola de Jesús Alcalá Lourido, Nelson Andrés Yarabe Herrán, Artículo vigésimo primero, Otorgar el título de Trabajador Social a los siguientes estudiantes. Ana María Escobar Carvajal, Angi Dayana Morales Morales Morales, Daniela Duque Ángel, Daniela Ospina Galeano, Ingrid Jiménez Restrepo, Karen Lisset Perdomo Contreras, Laura Marcela Ramos López, María Isabel Flores Romero, Mayra Alejandra Bedoya Muñoz, Chulisa García Cuenú, Artículo vigésimo segundo, Otorgar el título de Profesional en Salud Ocupacional a los siguientes estudiantes. Mauricio Ospina Morán, Sandra Milena Díaz Murillo, Artículo vigésimo tercero, Otorgar el título de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo a los siguientes estudiantes. Cristian Mesa Rivera, Daniela Puerta Mejía, Diana Marcela Gómez Chacón, Jessica Salazar Miranda, Lina Vanessa Restrepo Padilla, Natalia Cruz Betancourt, Jan Carlot Guerrero Mina, Jenny Vanessa Grajales Álvarez, Artículo vigésimo cuarto, El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dado en Armenia Quindío a los 30 días del mes de octubre de 2020, firmado José Fernando Echeverry Murillo, rector Claudia Patricia Bernal Rodríguez, secretaria general. Un aplauso para todos ustedes. Consejo académico, acuerdo número 288 de octubre 13 de 2020, por medio del cual se otorga un grado póstumo. El consejo académico de la Universidad del Quindío, en ejercicio de sus facultades legales estatutarias, y en especial las conferidas por la ley 30 del año 1992, el acuerdo 005 del 28 de febrero de 2005, y considerando que mediante solicitud escrita el 21 de septiembre del año 2020, el señor Rosenberg Forero Vargas, identificado con cédula de ciudadanía 7.557.039, solicitó el grado póstumo de su hijo, Camilo Forero Fajardo, quien falleció en la ciudad de Armenia el día 12 de mayo de 2020. Que mediante oficio del 2 de octubre, el decano de la Facultad de Ingeniería informó al consejo académico, que en sesión del Consejo de Facultad, celebrada el 24 de septiembre del año 2020, se acordó otorgar grado póstumo al señor Camilo Forero Vargas, quien había cursado el 100% del programa de tecnología en topografía. Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de octubre del año 2020, aprobó otorgar grado póstumo al señor Camilo Forero Vargas, que por lo expuesto anteriormente, el Consejo Académico, en pleno uso de sus facultades, acuerda. Artículo primero, otorgar grado póstumo de tecnólogo en topografía, al señor Camilo Forero Vargas, que había cursado el 100% de su programa académico. Artículo segundo, que se hace necesario hacer entrega del título de tecnólogo en topografía. Artículo tercero, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cumpla sedado en Armenia, Quindío, a los 13 días del mes de octubre de 2020, firmado José Fernando Echeverry Murillo, rector Claudia Patricia Bernal Rodríguez, secretaria general. Voy a pedirles a todos en sus casas y, por supuesto, aquí, en nuestra presencia, que en honor a Camilo Forero Vargas, uniquindiano que ya está en otro plano terrenal, pero igual con ese rótulo uniquindiano que le valoramos y hoy lo recordamos, voy a pedirles, digamos, un minuto de silencio como reconocimiento a su lucha, a su trabajo y al grado que hoy, póstumamente, adquiere. Gracias. Muchas gracias a la familia de Camilo Forero Vargas, nuestro abrazo solidario y nuestra felicitación también porque hoy Camilo está de fiesta en el cielo recibiendo este orgullo uniquindiano. Vamos a proceder entonces a la toma del juramento. En primera instancia se tomará juramento general para todos los graduandos de nuestra universidad. En ese caso, entonces, ustedes van a tener un momento especial, pero primero que todo vamos a llamar a Edwin Libardo Romero Vargas, a María Camila Páez Piedraíta, a Santiago Arias Guevara y a Ingrid Jiménez, quienes nos van a acompañar aquí en la toma simbólica del juramento. Ustedes, por favor, desde sus casas, pónganse de pie, van a levantar la mano en actitud juramental y conscientes de todo su trabajo, de todo lo que han hecho hasta el día de hoy, de ese trabajo tan fuerte que les ha correspondido dedicarle a este esfuerzo tan grande. Ustedes, desde lo profundo de su alma y cuando así se los pida, el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Jorge Luis Duque Valencia, ustedes deberán responder, sí juro. Uran ante Dios y prometen a la patria y a la universidad cumplir leal y fielmente los deberes y velar por los principios e ideales que se desprenden de la profesión que hoy los otorga la Universidad del Quindío, sí juro. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y la Universidad del Quindío os lo premien y si no, que él y ellas os lo demanden. felicitaciones. Bueno, dejamos solos entonces a Santiago Arias Guevara, él como graduado de contaduría deberá responder a un juramento específico que se tiene para quienes adquieren el diploma en dicha carrera, así que pues llamamos entonces al señor director del programa de contaduría pública, Rubén Antonio Vélez Ramírez para que haga la respectiva toma del juramento. Bueno, buenos días futuros contadores, atentos a lo que van a jurar, que dejen alto la profesión. juran a Dios y prometen a la patria cumplir fielmente la constitución y las leyes de la república, observar los principios fundamentales de integridad, objetividad y competencia, cuidado y comportamiento profesional, guardar secretos sobre lo que conocieren en el desempeño de sus funciones, así como efectuar sus servicios con normas relevantes de carácter científico y técnico, resguardar con diligencia y lealtad los intereses de los clientes sin menoscabo de su dignidad profesional y tener siempre la profesión de contador público como un alto título de honra. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y la universidad lo premien y si no, que él y ella os lo demanden. Felicitaciones. A continuación va el señor rector a hacer la entrega del botón del símbolo de la universidad del Quindío que implica por supuesto ese sentido de pertenencia, ese valor que ustedes adquieren hoy y ese compromiso como embajadores de la universidad donde quiera que vayan, así que entonces vamos a llamar en primera instancia a María Camila Páez Piedraíta para que por favor ella es del programa de biología nuestra bióloga que hoy representa a los graduados en todas partes de Colombia donde están hoy ubicados así que recibe el botón de manos del señor rector. vamos entonces a Ingrid Jiménez de Trabajo Social para que reciba su botón Edwin Libardo Romero Vargas él es de la maestría en procesos agroindustriales invitamos ahora entonces a Santiago Arias Guevara del programa de contaduría pública es importante entonces destacar que Edwin Libardo Romero Vargas es el primer graduado de la maestría en procesos agroindustriales queda entonces en la historia de la universidad en plena celebración de los 60 años de nuestra querida Alma Mater recuerdan entonces que su diploma y su acta de grado estarán disponibles vía electrónica una vez culminada esta ceremonia y como lo señala el señor rector constantemente cuando una persona es única indiana todos en su familia lo son es por eso que los invitamos aquí unidos desde sus casas acompañemos con todo el sentido de pertenencia el himno de la universidad del Quindío porque recuerden que ustedes son uniquindianos para toda la vida desde el fondo del alma quindiana nuestro claustro glorioso surgió la verdad del saber la esperanza con destellos de dos en la zona la verdad del saber la esperanza con destellos de dos en las dos universidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!